¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y pues como siempre súper contenta de estar con todos ustedes una semana más. Y pues, ¿cómo la recibió hoy en la mañana el popo? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va, mi justiciera? ¿Cómo le amaneció con el popo? Bueno, yo siempre amanezco con el popo. Bueno, así le llaman a mi consor. No, no, no. Hola, mujeres hermosas, déjame saludarlas. ¿Cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. Oiga, de verdad, ¿eh? Ahorita como que hay mucho fenómeno natural entre el eclipse. ¿Qué cosa tan linda? Bueno, yo la vi, la verdad, desde video porque me levanto muy temprano. Ah, no sé. Y dicen que no se debe de ver. Yo sí la vi directo. Este, pero dicen que no, ¿no? Que no se debe de ver directo. Pues no, si te hubiéramos hablando del de sol, sí. Sí, claro, no, bueno. Pero el de luna, no, no pasa nada. Además, mucha gente la ha fotografiado, digo, preciosas fotos, ¿eh? Maravillosas fotos. Hay una foto que me mandaron de Argentina, de Mar del Plata, que está la luna apoyada en el mar, en el horizonte. Mira, se me pone la piel de gaña. Hermosa la foto, roja la luna, hermosa, hermosa. Quizás toda esta zona de América. Yo donde, en mi casa no se veía tan roja, se veía como un poco rosa, naranja, no tan, tan roja, pero se veía padrísimo. Hermosa, la verdad, fue una, y fue. ¿Y le pidió algún deseo a la luna? Yo, ¿cómo no? Además estaba en mi eje, que es acuario Leo. Ah, claro. O sea, la luna, la luna, el eclipse vino en Leo. Ajá. Y este, el eje es este, es acuario con él. O sea, es la cera. Y está como muy conectada. Entonces, sí, das energía, fuerza, y claro, por supuesto que he hecho pedidos, sobre todo con el punto G. ¿Sí? Oiga, mi justicia, y el popo que, claro, que nos amaneció muy, muy explosivo. Pues sí, pero fíjate una cosa, yo me vengo enterando del popo por mi madre, porque yo ya estaba en clase. Sí, yo salí, me fui muy corriendo a clases temprano, y entonces, pues, encerrada en el salón. Ya, ya ni le presté atención, acostumbrada que de pronto puede haber, este, esa nebulosidad. Ajá, que de hecho sí hay que cuidarse en estos días, porque sí hay, este, un poco de. De contaminación, ¿no? Ajá, el aire no está lo más limpio. Y entonces fue mi madre la que me habló y me dijo, óyeme, ¿qué pasa? Este, el, el popo está echando, que está muy bien. Fumarola. Y te estoy hablando que ella está en Argentina. Pero no fue una fumarola, fue una como. Sí. Pequeña erupción, se puede decir, ¿no? Sí, fue. Dice, es que, nena, ha sido una explosión, ¿estás bien? Dice, pues, mamá, yo ni enterada. Yo aquí trabajando, como siempre. Yo aquí trabajando, ni enterada. Pero bueno, sí. ¿Quién sabe, no? Pues es. A veces pienso que le echan dinamita. ¿Usted cree? Bueno. En este mundo tan complicado que vivimos. Híjole. Ya mejor dejemos hacer el tema, porque vamos a entrar a temas más escabrosos. Hay una foto, hay una foto del año cuarenta, no sé si es del Excelsior o es del Universal, de qué periódico, que se ven en el borde de la boca del volcán, los marines norteamericanos con cosas en las manos. Pero a lo mejor no es malo, a lo mejor es bueno, porque finalmente el problema de los volcanes es que si se empiezan a tapar, 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 luego las erupciones, cuando están muy tapados. Sí, después nos viene a nosotros por abajo el temblor. Claro. Entonces es mejor que vayan sacando poco a poco. Entonces puede ser una técnica, digo, no lo sé, no tengo ni la. Pero bueno, te digo que no lo estoy diciendo así nada más por conspiracionista que soy. Hay bases. Oiga, mi justicera, hay otra gran noticia, caray, ¿qué tal los Óscares? Diez nominaciones al Óscar. No, mira. La película de Roma. Qué maravilla. Qué maravilla. A mí, la verdad es que sí me gustó. Me parece que es una película que es como. Estamos hablando de Roma. De Roma. Ay, porque no la nombramos. Sí, sí dije. No, sí dije. Sí. Sí. A ver. Este, que es una película tipo documental, a mí me pareció. Y, y el, la fotografía me parece una cosa maravillosa. El sonido me parece también maravilloso. Yo que me dedico a este tema de la voz y del sonido y tal. Siempre me quejo del sonido de las películas mexicanas. Que de pronto vas al cine y no entiendes nada de diálogos porque los sonidos son de terror. Esta tiene un sonido espectacular, una fotografía maravillosa. O sea, la ambientación es impresionante porque. El exterior. Claro, porque poner y adecuar y todo al año, a los años setentas viviendo en el dos mil diecinueve. Bueno, es súper complicado. Me parece una muy buena película. Este, pero bueno, vamos a comentar. Yo no la he visto. No la he visto. No la he visto. Pero que sí he leído, he leído muchos comentarios. Hay muchos comentarios en pro, muchos comentarios en contra. A mí, en lo personal, sí me gustó. Me parece una película hecha como si fuera un documental maravilloso. Además, yo de todo, los comentarios en contra no los veo porque son. Pues porque dicen que es una película lenta, que es aburrida. Bueno, eso es muy aparte. Que a lo mejor la temática no es una temática interesante. Pero está en las ternas del Oscar. Claro, que de pronto dicen que es demasiada publicidad y que por eso están apostándole. Y precisamente. Hay mucha envidia en todo eso, mi querida. Pues sí, pues sí, así es esta sociedad. Y hay una polémica ahorita muy fuerte con Yalitza Aparicio. Porque pues está nominada como mejor actriz al Oscar, siendo que no es actriz. Entonces, yo digo, la chava hizo un muy buen trabajo. A mí me gustó su trabajo. Sí se nota que es una chava que a lo mejor no tiene una técnica actoral. Pero es una, es, es, lo valioso de este trabajo es que es una chava tan fresca. Es sencilla. Sin pretensiones. Claro. Sin poses. Que, que luego uno como actor va adquiriendo, a veces dándose cuenta, a veces sin darse cuenta. A veces pretendemos, porque los actores somos pretenciosos de pronto y queremos hacer y queremos demostrar. Esta, esta mujer está, es una chava muy fresca, es una chava, como les dije, sin pretensiones, sin poses. Y entonces eso hace. Que la historia sea. Que la historia y que ya sea tan natural. Comunique, ¿no? Y que por eso haya gustado. Claro. Y que por eso, pues está nominada a un Oscar. Pero es como todo. Finalmente hay, pues son golpes de suerte. Realmente hay, de pronto, empresarios, ¿no? Que tuvieron una carrera en Harvard y que sacaron maravillosas calificaciones y que han puesto tres, cuatro, cinco empresas y no han funcionado. Y de pronto hay una persona que a lo mejor no tiene ni secundaria y pone una empresa y hoy por hoy es un gran éxito. Así es la vida. Porque tiene una, porque tiene una visión diferente. Claro, y así es la vida. De pronto te da sorpresas, de pronto te premia, porque a lo mejor has hecho otras cosas que merecen la pena de ser premiadas por tal o cual camino, ¿no? Esta actriz ha estado dirigida por un señor director que se llama Cuarón. Aparte. Entonces, ante eso, pues, digo, no podemos poder en tela de juicio nada de eso, ¿no? Y finalmente, por algo la eligió Cuarón. Por supuesto. No, pero de pronto todas estas críticas y que cómo es posible que una mujer que no es actriz y entonces todas estas redes sociales. Pues, ni modo, hacer la vida y a veces nos toca y a veces no. Qué padre que le tocó. Y qué bueno que estamos en estas ternas en Estados Unidos. Qué maravilla. De los, digo. Qué maravilla. Y qué maravilla que no cumple con los cánones de belleza y de hermosidad que supuestamente son como que los que una tiene que cumplir como actriz, ¿no? O como actor y que a pesar de por encima de él y tal, está nominada y está nominada para mi gusto bien. Lo que pasa es que la gente está viendo el árbol, ¿no? Pues, sí. Estaba viendo el cuadro. Pues, sí. Y de pronto también como actor y como actriz, de pronto te cuesta un poco de trabajo y la soberbia y el ego te hacen pensar que dices, híjole, yo llevo tantos años picando piedra y me he preparado. Y él le he invertido muchísimo dinero, pero muchísimo esfuerzo, pero muchísimas horas de trabajo. No toca, no toca. Y no he llegado ni siquiera a un, este, a la, a una, no, no son las lunas, este, sí, a, ¿no? A un premio aquí de, ¿no? En México y tal. Y precisamente para hablar de la vida de los actores en este país, en esta sociedad, pues, tenemos un actor maravilloso que me da muchísimo gusto porque aparte fue mi compañero en Casa Azul y lo quiero mucho. Eh, le doy la bienvenida a Rubén. Rubén Branco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo estás, Rubén? Hermoso. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, yo feliz. Aparte de ser un actor que, pues, se ha preparado mucho porque me consta que hemos estado, bueno, nosotros nos conocemos desde Casa Azul, entonces somos actores de, pues, de estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenemos, eh, N cantidad de talleres y siempre estamos como preparándonos y buscando y tal, tal, y pues, no nos ha llegado el Oscar, pero aquí estamos felices. No me ha llegado el Oscar, pero, pero bueno, ahora que hagan contesar, vas a ver. Lo importante es ser feliz con lo que haces. Claro. Claro. Ay, mi justicera, ya ve, vaya a pagar su celular en lo que nosotros seguimos platicando. Están buscando para tu café. Este, ¿cómo estás, Rubén? Ah, yo feliz de verte, Mariana. Sí, compañeritos. Ya lo sé, ya teníamos, este, por ahí nos encontramos de pronto acá en el Starbucks. Sí, sí. Ups, este, mucho, porque ahí, ahí es mi sala de juntas, ustedes no saben por ahí, todas mis reuniones. Yo también le pongo a hacerlo en el taller. Ajá, entonces nos encontramos ahí. Rubén, has hecho, pues, de todo un poco. De todo un poco. Bueno, de todo un mucho, tampoco, tampoco. Bueno, sí, de todo un mucho, la verdad. Sí, pues, como, como el actor en este país, el actor en este país tiene que vender hasta tamales, ¿no? A ver, primero, tu opinión sobre. Yo creo que en todas partes, ¿eh? Ah, en todas partes. El actor tiene que. En Broadway, bueno. Completamente, ¿eh? Eso no es solamente. Pues, depende quién seas. Bueno, pero todo tiene un inicio. Claro, claro. Todo tiene un inicio. Y si en ese inicio, como dijiste antes, no se pican piedras y se abren puertas y va la otra y la otra, en alguna va a aparecer lo que yo busco. Pues, sí. Pero hay que hacer eso. ¿Cómo empieza? Bueno, primero, platícanos. ¿Cómo ves este tema de Yalitza? Lo veo, tristemente, lo de Yalitza me parece maravilloso. Lo que me parece muy triste es la reacción de mucha gente. Claro. Se nos olvida que en Estados Unidos ha habido este tipo de situaciones. No podemos. Nuestra Yalitza. Nuestra Yalitza. Claro, claro. Porque, bueno, es que es padrísimo. Yalitza aparicio es, en México, lo que en su tiempo fue esta actriz gordita de Precious, que tampoco era actriz. Tienes toda la razón. Que esta, me parece que fue Oprah la que la vio, la descubrió y le dijo, vente, que me hizo hacer una película y fue nominada al Oscar ese año por Precious. Creo que la diferencia aquí está en cómo la acogió el público norteamericano y cómo estamos nosotros acogiendo a Yalitza. Qué triste. Porque siempre hay un tema racista detrás de todo. Y de Rubén, ¿eh? Y de que ahora ya todos somos críticos de cine. A ver, no se nos puede olvidar, señores, que el arte tiene sus modos para encontrar a sus exponentes. Claro. Entonces, no porque estudiaste en una escuela, tomaste 30 talleres, eso te va a garantizar que el arte te va... O sea, el arte escoge a quién puede contar una historia y quién puede tener esa credibilidad y esa sensibilidad para retratar la naturaleza humana. Entonces, Yalitza fue... Aparte, están premiando también a Marina de Tavira. Es creo que un contraste muy importante. Está nominando a las dos. Que Marina tiene... Todas las tablas del mundo. Toda la vida. Claro, toda la vida. En esto, en la Compañía Nacional. Pues es que ella nació. Y yo, claro. Hija de Luis de Tavira. Claro, ella nació en esto. Claro. Y al lado está una... Para toda la gente dice, yo, ¿cómo es posible? Y yo, ¿qué tantas tablas? Ahí tenemos los dos claros ejemplos. No se neces... O sea, tanto una mujer preparadísima como Marina, como esta mujer, Yalitza, que seguramente tendrá una sensibilidad brutal, porque en la película se ve, son... Se está premiando a una historia. Se está premiando que se contó una historia de una manera en que la que se tenía que contar. ¿Y sabes qué, Rubén? Se está premiando la verdad. Claro. Creo que ese es el punto. Sí. Porque las dos son muy verdaderas, son muy auténticas. Muy auténticas. Cada una en su papel son personajes reales, son personajes verdaderos. Entonces, eso está bien padre. Y hace rato estabas comentando algo de la dirección, que finalmente se les daba un guión, pero se les daban tareas escénicas. Entonces, esto hacía y hace que los momentos sean verdaderos. Claro. Totalmente. Porque lejos de aprenderte como, ¿no? Así un guión y ta, 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 ¿no? Es como, a ver, ¿tú qué harías? ¿Cómo interactuarías con el perro? Hay ensayos antes, muchas veces, mucho tiempo, para que tengan esta fácil... Quizás sin el script, para que puedan interactuar las actrices o con los actores, no sé cómo sea la película. Entonces, se van acoplando uno a otro y entra la sencillez, entra la realidad, entra el diálogo, entra el acontecer constante, ¿no? Sí, el ser espontáneo. O sea, yo cuando he hecho cine, ensayas muchísimo tiempo antes. Ah, muchísimo. Y te tienen ensaye y ensaye, porque tienes que llegar y tienes que ser muy exacto. El cine es muy exacto. Muy preciso. Yo no me imagino aquí que no tenían un guión, que no tenían ni idea de cómo iba a ir la historia. Sabían más o menos lo que iba a suceder, pero no tenían ni idea de cómo iba a acabar, cómo iba a llegar a ese lugar. Les daban la escena que iban a filmar diario. Entonces, aún con eso, logró esta mujer llegar a ese lugar. Es porque esta mujer tiene una intuición que ya quisieran muchos actores. Y tiene un gran director. Y un gran director. Porque. Y un gran editor. Es un gran director. Es con un gran equipo. Lo fue llevando, me imagino, ya ahora que la veo, pues, fue llevando, me imagino, la historia de tal manera. Y a los actores, a la chica esta, para que fuera encajando en el puzzle, ¿no? Pero yo creo que ahí el genio es él. Ah, no, bueno. Ah, total. Sin la dirección, definitivamente me queda claro que sin la dirección correcta, pues, a lo mejor Yalitza no lo hubiera podido lograr. Y seguramente Marina sí, porque tiene todas las tablas del mundo y ella sabe cómo hacer las cosas. Pero, pues, qué fortuna. Así es. Qué fortuna y qué padre. Y es como sacarse la lotería y qué maravilla. Pues, sí, hay 25 mil personas que compran un boleto de lotería y pues, ni modo, nada más se lo saca a uno. Qué padre. Que le tocó, ¿no? Y no se preocupen, no es que vayan a ver ahorita Yalitza haciendo Macbeth. No. Seguramente no. O sea, seguramente no. Pero hay que celebrar que creo que es un premio a lo diferente. Creo que es como decir, no hay fórmulas. Y esto es un claro ejemplo para mucha gente que se dedica a esto y que de repente tiene fórmulas muy arcaicas y muy establecidas. Sí, muy cuadradas. Que a veces salir del molde. Claro. Es lo mejor que puede hacer uno. Claro. ¿No? O sea. Y más en estos tiempos. Claro. A ver, vas al cine y ¿qué ves? Sí, claro. Películas mexicanas. O sea, estás viendo que retratan a una chavita de clase baja y entonces ponen una huela de ojos azules, ¿no? Y ahorita todas las películas, la verdad, la mayoría de las películas de cine mexicano tienen muchos estereotipos. ¿Qué pasa? Aquí te están poniendo una mujer real y causa una euforia. Señores, hay que poner gente real para las historias. O sea, y es que no va a vender. Pues no va a vender, pues ya tiene una nominación al Oscar, señores. ¿Qué creen? Que sí vendió. Que sí vendió y vendió muy bien. Pero bueno, ya dejamos un poco a un lado el tema de Yalitza. Aplausos enormes. Aplausos, Yalitza. Dicen que es inteligencia y testosterona. Sí, sí, sí. Además, tu cerebro necesitaba espacio para expandirse. ¡Qué bonito, doctora! Así es. Justiciera, qué bárbaro. Completito, ¿me lo dices o me voy? Es que le gusta que le digas. Justiciera punto G. Muchas gracias. Ya le hiciste el día. Ya le hiciste el día. Ya me hiciste el día. Ese punto G. Ay, qué cosa. Así empecé. Así empezó mi historia. Con el punto G. Con un punto G de mis padres. Ah, bueno. Espero que lo hayan encontrado. Pues yo creo que sí, porque aquí ando. Ay, sáquenme de aquí, por favor. No, pues empiezo a los 13, muy chavillo. Empecé realmente en, yo estudié en una escuela en satélite que se llama el Thomas Jefferson, donde daban comedia musical y montaban obras. De hecho, ahí salió Mónica Huarte. Me tocó estar con Mónica Huarte. ¡Ay, no me digas! Sí, un chorro. Jorge Lau, que es el de los Miserables, el de Rey León. Muchísimos, Rodrigo de la Rosa. Muchos salimos de ahí, del famoso Thomas Jefferson. ¿En serio? Y hacíamos musicales porque eran como súper restrictos y montados bien padres. Mónica a mí me tocó en algún taller también ahí en Casa Azul. Sí, la Moni. Y empiezo ahí y de repente ya como que descubrí, era eso, gastronomía. Las dos cosas me encantaban y decidí irme por la actuación. Y empecé, pues, a hacer teatro así donde podía. Me iba a los castings, de repente me quedaba en algo y seguí, 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 seguí. Hasta que me puse a estudiar. Me estudié dos carreras más la especialización. Y después 38 talleres. Este, todavía me tocó estudiar con el maestro Mendoza, fui a esos últimos grupos antes de que muriera. Bueno, sí, pues, él estaba en Casa Azul. Sí. Claro. Sí, él estuvo en Casa Azul. Estuvo dando un taller de perfeccionamiento. Sí. Entonces, Nacho Flores de la Lama, el director de Casa Azul, yo ya tenía como cinco años de haber salido de Casa Azul, nos habló a los, a dos egresados de cada generación de las que habíamos salido. Y nos dijo, va a estar esto de Héctor Mendoza y me gustaría que lo tomaras. Ay, qué maravilla, no lo sabía, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Y ya me eché dos. No, fue maravilloso. No, claro. Fue como la cereza. Le han puesto en Coyoacán, han puesto en Coyoacán un museo. De verdad, wow. Donde están muchas de su trabajo, pero que se llama Héctor Mendoza. Es cerca de la Casa de la Cultura. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues a ver qué es. Lo vi el otro día, ahí está, lo pusieron. Tendremos que ir a ver. Sí. Y ahí está mucho de su producción, también de lo que hizo de televisión, porque hizo. Hizo televisión. Todas las, muchas de las novelas. En una vez por él apareces en una foto y no enterado estás. Ay, yo ni enterado, voy al museo. ¿Por eso? ¿Por qué no van? Con tu Ayaliza. Claro, claro. Claro. Sí. Entonces empiezas a estudiar y tal. Empiezas a estudiar y seguí, seguí haciendo teatro, empecé a hacer, yo quería hacer musicales. Es que Rubén canta maravilloso, pero baila, pero actúa. Cosa que, pues en un actor de pronto, este, pues ayuda muchísimo. Ayuda mucho. A mí el canto, no, la verdad es que como que no se me dio la bailada y la actuada, pues sí, pero el canto no tanto, pero ahí le echo mis gallitos de pronto. Pues es que yo de Chavito, mi, mi, creo que yo aprendí a cantar muy lírico, porque de Chavito mi, mi diversión era cantar. Ah. O sea, mi primer disco compacto que yo tuve fue, disco compacto, milenia, no sabía ni lo que es eso, pero yo sí, casé. Fue el fantasma de la ópera y me la pasaba todo. Todo, pobre de mi mamá, eh, pobre de mi hermana, todo el día. Sí, además tienes, además tienes, es, es grave tu. Sí, mi voz es de barítono. Está, es de tu voz de barítono. Sí. Entonces, este. Ahí yo echaba el górgoro. A mí, yo siempre crecí con esa música, nunca me gustó la música que se escuchaba en ese momento. Yo, así. Desde chiquito ya, yo quiero hacer un poco de música. Me sabía todas las obras que planton. Ahora estuve en los cuarenta el musical y mi papá era Gerardo González. De hecho, aquí estuvimos, Coyardo y yo, platicando del obra. Ah, mira. Y, y Gerardo, yo lo veía de que plantón de chiquitito. Y le dije, no puedo creer que ahora en este seas mi papá. Ahora estoy contigo y seas mi papá. Seas mi papá. Qué padre. Sí, empecé con musicales y después. ¿Cuántos musicales has hecho? Como siete. A ver, entré. Como siete. Hice, el último fue los cuarenta el musical. Ajá. Estaba enseñando a venir a Cupro ya, ¿no? Salud. Así que les vaya muy bien. Mucha mierda. Aquí estoy. Mucha mierda. Los cuarenta el musical, si nos dejan, que fue una cosa maravillosa. Si nos dejan, lo hicimos aquí en Colombia. Y ya fue, si nos dejan, fue hermoso. Godspell. Hice Scooby, Scooby-Doo, hace poquito con Ocesa, hecho de Thor de Rocky. Ay, pues ya no me acuerdo qué otro. ¿Y cuáles fueron, quiénes fueron los productores de todas esas? Pues de algunos Ocesa, por ejemplo, tanto de Scooby como de Si nos dejan. Es que Ocesa como que es el rey, digo, aquí en México. Sí, pero estamos hablando de lo que está hablando él. Él está un poquito más allá de, un tiempo más atrás del comienzo de Ocesa. Pues no, porque Scooby fue con Ocesa. Porque estás hablando de qué plantón. Ah, no, qué plantón yo la veía de chiquito. Ah, bueno. Pero el productor de qué plantón fue Maurice Gilbert. Claro. No era todavía mejor teatro en Ocesa, pero era Maurice Gilbert. Claro, claro. Que fue el que empezó a hacer todo esto. Sí, es que de alguna manera siempre estuvo detrás de la carrera. Oigan, tenemos que ir a un pequeñísimo corte, pero vamos a seguir hablando con Rubén. Bien, del teatro y de cómo cada cosa tiene su estilo. Ahorita nos platicas qué es hacer teatro musical, qué es hacer teatro como de una manera más formal, qué es hacer cine, cómo es hacer tele, ¿sale? Pero nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Y a mí me encuentran como Mariana Robles Ortiz en Facebook y Mariana R. Voz en Twitter y en Instagram. Y tus redes sociales. Yo soy Rubén Branco, Branco Rubén, ahí estoy, le hace la combinación, Rubén Branco, Branco Rubén. Ven, Ru, porque de pronto le di... Estás en Facebook. En Facebook, sí. En Facebook con Rubén Branco, Twitter Rubén Branco y Instagram Branco Rubén. Buenísimo. Regresamos súper rápido, no se vayan. Locas Enamoradas. Buenísimo. Qu perdu. No. Allia. No. 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 Locas enamoradas Oigan, este, pues estoy de verdad bien contenta Porque aquí tengo a Rubén Branco, este, lo quiero mucho Y estamos platicando, Rubén, de, bueno, primero con el tema de comida musical Porque, ¿qué es lo que más te gusta? Fíjate que lo que más me gusta en la vida es cocinar, pero... Bueno, también es un arte Hiciste por ahí unos videos, ¿no? Hice unos videos, hice muchos personajes de chef, curiosamente En Amores Verdaderos era Jean Marie que fue este chef ¡Claro! Como súper famoso y todo Y la cocina me empuja Me empuja En teatro también con Alejandro Calva y su nueva de chef Ahora, fíjate que era muy parecido al chef, tú O sea, tu personalidad Su look y su personalidad Estas manotas pican precioso Yo también tengo una manita más chica Es que... Ya le dí, ya le diste Ya le diste Yo tengo también unas manitas chicas Ay, Dios de mi vida No tan grandes, pero también pican Pican precioso Oh, hay muchos que están muy contentos con eso ¿Fue contigo? Sí Jean Marie, claro, fue un personajazo Un personajazo, fue una cosa ahí de fama total muy ruposa Bueno, la cocina es otro arte, ¿no? La cocina es la cosa más hermosa que pueda haber Pero creo que lo que más me gusta O sea, en términos de actuación La televisión es lo que más me gusta ¿Sí? Lo que más he hecho es teatro Pero cuando hago televisión Soy la persona más feliz de este planeta Y a mí es lo que menos me gusta En serio ¿Sabes qué pasa? Que a mí el tema de estar 10 horas sin hacer nada ¿Me puede...? Ah, sí, sí, es pesado Poner mal Sí Llegar a un foro y tienes el llamado a las 7 de la mañana Y vienes pasando a las 10 ¿Vienes pasando a las 5 de la tarde? No, no, no O a veces ni pasando A veces ni pasando A veces ni pasando Sí A mí eso, ¿sabes? Como soy muy así Sí, claro Y todo lo quiero para ayer Entonces, a mí me desespera mucho Te desespera Hace televisión Sí Creo que ese es mi tema Ya cuando estás, está padrísimo Claro Pero, en cambio, por ejemplo En los programas, en el teatro Todo es inmediato Todo es inmediato Sí, no hay tiempos muertos Llego a grabar y cuando hago unas locuciones Llego 11, 20, tienes el llamado 11, 20, estás en cabina Claro Tardas lo que tienes que tardar Con permiso Nos vemos, firmas y te vas Claro ¿Sabes? Sí Creo que eso es lo que más pesado Y creo que es lo que a muchos actores se les hace muy pesado Que te dicen es que estar esperando en el camper Sí es pesado Llego a un momento que te acostumbras Tomas demasiado café Demasiado Vas al catering cada dos segundos, ¿no? Pero me encanta el reto que significa la tele Me encanta el... Yo soy la persona que se aburre muy rápido Ajá En temporadas largas de Teatro Murcia Si nos dejan que estuve año y medio Yo ya no podía Al final yo decía Necesito hacer algo más ¿No? Y fue cuando salió Amores Verdaderos Ajá Me fui Digo, después de año y medio, ¿no? Pero sí me gusta mucho que las cosas estén cambiando Entonces llegar a un foro Y tener 5, 6, 7, 8 escenas diferentes Ajá Donde tienes que... En primera tienes que solucionar La tele te ayuda mucho a aprender a solucionar ¿No? Porque después el actor dice Déjame entro Y... Ah, no, esa pérdida de tiempo, ¿no? Y la tele dice No hay tiempo, papá O sea, ¿cómo vas? No vas a llorar, papá Una, dos Así literal Claro A lo que te trujo, chucha Ahí nos vemos, claro Y te ayuda mucho a conocerte como actor Y no forzar más de... A veces hay escenas en las que llegas Tienes todo un break completo Y te toca a ti todo un día tus escenas Y de repente hay escenas que dices No voy a llegar hasta donde tengo que llegar No, no De repente uno es que ¿Cómo es posible? Yo soy actor Sí Pero simplemente hoy Tu ánimo Tu espíritu No está en... Los tiempos que te dan Y la presión La autocrítica Claro Porque en ese momento Dices Es que tienes una escena pesada Como es un llanto O es una escena de momentos rígidos, fuertes Te agarra y dices Bueno A ver, vas a tener que hacerlo Pero vas a poder hacer ¿Cómo no? Sí, pero aparte tienes Y entonces hay dos minutos Y entonces tienes la presión De que si te equivocas El director ya no va a estar contento Entonces es como todo un tema Y además no se puede O sea Evitar que se corte Por error Tienes que tomar riesgos en tele ¿Sí? En teatro hay mucho menos ¿Tú qué eres? En teatro llegas muy protegido Lo que pasa es que los riesgos Que vas a tener en teatro Son los riesgos a los que te vas a enfrentar Siempre de que de repente La memoria Suene un celular Se te vaya la memoria Se vaya la luz Estos riesgos Te tropieces Te tropieces Claro Los esconderables En cuestión de trabajo De tu trabajo Llegas muy protegido Es decir Esta es la línea que tengo que tomar Claro Sé que va a suceder esto Sé que puedo contar con mi compañero A veces no A veces no Porque a veces el compañero te dice Por eso tomen impro Sigue tú Porque ya no me acuerdo ¿Cómo? Sí Totalmente Y en verso Y en verso Imagínate Imagínate Sigue tú O sea Si esos imponderables existen Sí, claro Entonces La tele La tele me encanta Cine Cine he hecho poco He hecho ¿Qué entras películas? Tres Acabo de terminar una Es difícil En este país La verdad Yo he hecho nada más Tres películas En toda mi vida Es difícil Es complicado Me gusta mucho Lo que pasa es que teníamos Que haber nacido En los veintes O treintas Para poder hacer El Real Cine de México Que fue en los cuarenta Era precioso Con fotografía Actores Este Escribe Historias Bueno Sí Fue una época magnífica Del cine Magnífica Sí, padrísimo Y pues sí Creo que el Citele Y Dark Coaching Ahorita me estoy enfocando En Dark Coaching Y me hace tan feliz A ver Platícanos Platícanos ¿Cómo está el tema? ¿Cómo empezaste? Empecé Porque De repente me llamaban Para dar clases En el TEC Estuve cinco años Asesorando todos los montajes Del TEC Y dando como talleres De cómo hablar en público A los que se dedicaban A carreras como Ciencias políticas Sí, que tienen que dar conferencias Que tienen que dar conferencias Y no checa entre Lo que se mueve Con lo que dicen Es uno de los cinco miedos Más grandes que hay En el mundo Es hablar en público ¿Es en serio? ¿De los cinco miedos? De los cinco miedos Ay, no sabía Se le compara con el miedo Y yo te parlo en China Que eso No, es súper fuerte Se le compara Con el miedo A cuando un soldado Está a punto de ir a la guerra ¿Es en serio? Hicieron un estudio Y el único miedo Que se le comparó Fue ese De la vulnerabilidad Con la que trabaja una persona Con la que se enfrenta una persona Cuando está a punto De hablar entre un público Porque eso además Es muy vulnerable Detrás hay un tema Hay una muy baja autoestima Claro Hay no una seguridad De poder De asumir Que lo que va a hacer Pero también es cuestión De costumbre ¿No? O sea, aquello siempre Ha sido como muy No, bueno, no Yo pienso que Pues Qué mejor que Rubén Te lo puede decir Seguramente se ha encontrado Con gente O con una gran mayoría Que no se atreve Pero hay una minoría Que sí saca Ese corazón O saca ese hígado Para poder enfrentarse Y entonces Son como muchas cosas Pues Me empecé a dar cuenta De la gran necesidad Que había de eso Y de lo que ayudaba De lo tanto que ayudaba Las herramientas Como actor tienes Para llegar a ese lugar Claro, seguramente Sobre todo el impro Yo tomé mucho impro Y es lo que más Me ha ayudado en la carrera Yo tomé con calva Maravilloso Maravilloso Sí, maravilloso El impro para mí es Bueno, es que te da Ese toque de piedad Brutal Y te ayuda mucho A mí me toca con los españoles Eso Claro Pero Los españoles Los españoles Trabajan mucho Y no solamente Para los jóvenes O los muchachos recién No, no, no Sino con la gente Ya grande Con los actores Es delicioso Hace pocos años El impro es una técnica Que la puede tomar Cualquier Es diferente al stand-up El stand-up sí, no El stand-up es para ciertas personas ¿No? Porque trabajas tú solo Sí, aparte Tienes que tener este viscómico Y tienes que tener Y tienes que ser capaz De burlarte de ti mismo Si no, no puedes hacer Entonces entras en esto Entro en esto Y me empiezo a trabajar Perdón que te apures Que luego el tiempo No nos da Y entonces Ajá Y estoy en esto Y me encanta Este, damos talleres Damos cursos Y es muy padre Y es muy padre Ver que la gente ¿Y qué es exactamente El taller que vas a dar? Este que voy a dar Que empiezo el lunes Es de pura impro Es impro Se llama La improvisación como herramienta De comunicación No es para O sea, no es para Dirigido a actores Así que entra uno Está buenísimo Pero es dirigido a gente Que necesita mejorar Estas herramientas De comunicación Que finalmente Todos necesitamos Un poco de esto Porque todos Nos las pasamos comunicando Todo el tiempo De diferentes maneras Pero siempre estamos Estamos comunicando Y hay que ver Qué es lo que estamos comunicando Entonces este taller Es 16 horas De puro juego de impro Y entran muy O sea, se lo Ay, no sé Debe decir una cosa espantosa Voy introduciéndolos No, no, no Porque aquí mi justicia No, no, no Sí, me frené, ¿vieron? Le damos Le damos A ver, pero ustedes Están abriendo el paraguas Antes de que llueva A ver, pero comien Por eso mejor no hay que abrirlo Que llueve Llueve fuerte Prometo 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 Quedarse calladita Quedarme callada Ya nos dijeron Claro Ya nos dijeron que hablamos mucho Entonces hay que dejar hablar A nuestros invitados Cierro Cierro la boca Y nada más ve mis ojos Ay, eso me pone mal Entonces No, entonces El taller va dirigido A gente que quiere mejorar Que le da pánico escénico Que siente que ese discurso Que sucede mucho Siento que mi discurso Carece de fuerza Sienten que lo que dicen No importa Siento que lo que dicen No tiene una relevancia Ok Y con el impro Te das cuenta que sí Que el impro es una herramienta Que te va a ayudar A vivir en el aquí y en el ahora Eso es lo que es un improvisador Y un actor Tú lo sabes El actor tiene que estar aquí y ahora Para poder trabajar Totalmente Entonces Es un curso que los va a llevar A este lugar Para que aprendan a hacerlo De una manera muy divertida Y ayuda mucho O sea, de verdad El impro, señores Si pueden, lean un libro De un proto En mi curso O tomen el que sea Pero de verdad Empieza este lunes Empiezo este lunes Lunes que es 28 Lunes 28 En la teatrería Arriba hay unos salones En la colonia Roma Está Vasco 152 Ajá, está perfecto Vayan a la teatrería Porque tienen muy bonitos Muy buenas obras de teatrería Muy, muy buenas Y la verdad Empezamos ahí Los van a ser lunes y viernes De 7 a 9 de la noche Padrísimo ¿Cuántas semanas? Cuatro Ocho sesiones Cuatro semanas ¿Cómo pueden pedir informes? ¿Se comunican contigo? Sí Lleven de mi celular No, pueden El correo es Arroba Ajá Benrubranco Arroba Hotmail.com O llámenme 5533770322 No me importaba Buenísimo Otra vez Repítenos 5533770322 Y tu correo Arroba No, es no Rubenbranco Arroba Hotmail.com Rubenbranco Y en Facebook Porque también te pueden encontrar Ah, en Facebook Estoy Rubenbranco Twitter Rubenbranco Instagram Rubenbranco Ah, bueno Ahí están apareciendo Tus redes sociales Qué bonito Qué sigue para Ruben Aparte de este taller Qué sigue Pues mira ¿En qué estás? Ahorita quiero regresar Estuve como dos años Dedicado al teatro Estuve en otra que se llama Silvia Que me encantó Pero yo creo que lo que ahorita regresa Es a tele Me urge regresar a televisión ¿Y ya tienes por ahí algún proyectil? Pues mi manager ahí se está moviendo Ahí van, ahí van Yo espero que sí Sí, lo que pasa es que ahí es hacer Es hacer sala Un poco como lo que te Es que sí Cuando van a doblar Era lo que platicábamos Antes de entrar al aire Que finalmente La carrera de un actor Pues es así De pronto estás acá Pero de pronto estás acá De pronto tienes trabajo Pero de pronto no Pero eso es muy divertido Sí, se ha sido muy complicado Y mira que he sido de los que le ha ido bien Yo sé Afortunadamente Pero Bueno, somos de los que seguimos en esto Claro Mucha gente Bueno, en nuestra generación Claudio en cara Claudicó por completo ¿Quién sigue? Ay, aquí ya he echado las chicas En nuestra generación Puede ser que sigue mi roomie Que es Marialberto Monroy Que es un gran actor Y un gran improvisador Sigue Aurora Ajá Activos Aurora Miguel Conde Miguel, claro Pero Miguel también está un poco como yo Como que se alejó un poco de la actuación Y sigue, es de lo de la ruta del sabor No, pero hace teatro como loco ¿Eh? ¿Ah, sí? Como loco Sí, Miguel está súper activo Pero seremos unos cinco o seis que seguimos Que seguimos en esto Mucha gente claudica ¿Por qué? Porque con esta carrera, como dices Tenemos que ser muy amigos de la ¿Cómo se llama esta? Se me fue la palabra Ya me tengo que tomar mi medicina De este De la incertidumbre Claro Tenemos que hacernos amigos De la incertidumbre Porque aparte, claro El tema económico es bien fuerte Muy fuerte Bien fuerte Porque no nada más es el tema de trabajo No Es el tema Si hay trabajo Puedes comer Pero si no hay trabajo Pues no comes Entonces también es Claro Es el tema bien fuerte Y el ego está siendo golpeado Constantemente Entonces Creo que los actores que logramos Encontrar Sostenernos en esto Ya de repente Llegan otras cosas a la vida Y es ¡No, hombre! No tienes idea Sí, sí es difícil Sí, sí es difícil Pero es Cuando Cuando encuentras Por ejemplo Que me ahorita platicabas Que encontraste como este nicho Donde te sientes cómoda Es precioso, ¿no? O sea, cuando dices Aquí tengo la oportunidad de comunicar Y que aparte Es lo que buscamos Pues tengo la oportunidad de vivir O sobrevivir Porque pues así que tú Tampoco es que te ganes millonadas Pero por lo menos Claro Sacas para tus chicles, ¿no? Claro Entonces Eso ya es ganancia Ya decir ¿Sabes qué? Ya encontré Donde acomodarme Claro Por lo menos ¿No? Lo que pasa es que también Todo eso tiene que ver con Lo que están los dos comentando Con una disciplina Con una Con una Con una fuerza de voluntad Sí, completamente Por eso la disciplina es bágica O sea, no estamos hablando de disciplina Solamente para bailar O para cantar O para actuar O para Si no, esa disciplina con uno mismo Para poder tener esa energía arriba Y decir Yo voy a hacer esto Yo lo voy a seguir Ok A ver cómo me las ingenio Para trabajar en otra cosa Y buscar Pero esto no lo abandono ¿Has tenido momentos En donde has querido claudicar? Sí, por supuesto ¿Sí? Sí, claro Mira, después de Cuando salí de Casa Azul Fue así de Y eso que salí con trabajo Pepe me llamó Pepe Caballero me llamó Para las mujeres sabias Pero aún así Yo estaba de Híjole, ¿será? ¿No será? Claro Sobre todo porque Acabando Amores Verdaderos Me metí a estudiar gastronomía Porque era de A lo mejor Y ahora sí hago lo que A lo mejor Siempre creí que quería hacer Pero no sé Si entonces Si lo quiero hacer Te cruzan muchos cables Oye, pues hagamos Hagamos un programa de cocina De cocina Eso estaría padrísimo Estaría buenísimo ¿Sabes qué? Ya está Yo pico Porque tú no sabes Pero yo soy productora Entonces Yo te pico Yo te pico Usted me pica lo que quiera Usted píqueme lo que quiera ¿Sabes qué? Va Ya nos vimos Esta cabecita Que siempre está hecho Chepina Peralta Tiembla Sí, tiemblen Esta cabecita Siempre está como Trabajando Aunque no lo crean Sí, porque además Hay mucha mujer Que ve el programa Entonces Eso también Les va a gustar No, y la cocina Es precioso ¿No? A mí me encanta también La cocina Amo cocinar Y cocina bien Rubén, pues muchas gracias Muchas gracias Marianita Muchas gracias Sí, no lo echamos En saco No Ya verán Ya verán Gracias Vayan Otra vez Punto G Punto G Este lunes 28 Empieza en la teatrería En la teatrería arriba En el CAE Roma Tabasco 152 Está súper barato No les puedo decir aquí Pero está muy hiper barato Pero si hablan Y dicen que vienen de aquí Les hago un descuento Y cómo ¿Cómo de que no? Ya ven ¿Cómo no? Mucha suerte De 7 a 9 De 7 a 9 Está abierto a todo público Sí Y les van a dar muchas herramientas Rubén de verdad Es un gran actor Gran cantante Gran bailarín Y gran amigo Ah Nosotros vamos a un pequeño corte Muchas felicidades Gracias Gracias Rubén Regresamos súper rápido Con más de De Locas Enamoradas No se vayan Locas Enamoradas